...marcha de un laboratorio de fecundación in vitro en el Hospital de la Arrixaca, formulada por doña María Ángeles García Navarro y don Óscar Urralburu, del Grupo Parlamentario Podemos. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, y el poquito público que nos acompaña. Gracias y bienvenido, bienvenidas. Cada mujer tiene sangre para cuatro o cinco hijos y cuando no los tiene se les vuelve veneno. Inicio mi intervención con una frase de la famosa obra Yerma, de García Lorca, porque el problema de la infertilidad ha existido siempre y ha llegado a ocupar bellas páginas en nuestra literatura. El deseo de ser madre tiene un origen biológico que se acompaña de un componente social muy poderoso. La mayor parte de las mujeres lo percibe y desea en un momento u otro de su vida la maternidad. Este deseo se suele agudizar cuando se acercan los últimos años de edad fértil sin haber sido madres. La realidad con la que nos encontramos en España en cuanto a natalidad es que se encuentra la cola en el número de hijos por mujer, con 1,38, y para mantener el equilibrio demográfico es necesario un mínimo de 2,1 hijos por mujer fértil, lo que se llama la tasa de reemplazo necesaria para que la población se mantenga constante. El deseo de ser madre sigue siendo el mismo en las mujeres españolas que hace igual que hace 20 años. Si en la actualidad se tienen menos hijos no es porque este deseo haya disminuido. Es, entre otras razones, por las dificultades para conciliar la vida laboral con la familiar, que hoy por hoy sigue siendo una quimera. Por el aumento de los años de estudio ante la falta de trabajo, por el desarrollo de la carrera profesional, por los trabajos precarios que no garantizan el derecho a mantener un empleo tras un embarazo y las políticas de aquellos que nos han venido gobernando hasta ahora han condicionado la maternidad. Junto a este dato tenemos que la tasa de infertilidad en España se sitúa entre el 15 y el 18% de la población, con unas 800.000 parejas que tienen problemas de fertilidad y es una tendencia creciente porque el aplazamiento de la primera maternidad está motivado por la falta de políticas sociales que protejan este derecho a la maternidad y a la paternidad. Se retrasa y, a partir de los 35 años, es cuando se encuentran con la sorpresa de la infertilidad, una edad en la que es más difícil el poder concebir. El deseo insatisfecho de la maternidad causa frustración y dolor y todavía hoy está considerado en nuestra cultura como una debilidad. Esta consideración social provoca que muchas de las mujeres guarden para sí las emociones, la tristeza y el temor. No todas las mujeres en esta situación de infertilidad muestran con orgullo su deseo de ser madres y la intensidad y, a veces, la gravedad con la que están viviendo el proceso, proceso que no está exento de obstáculos. Señorías, hoy en día la infertilidad es una enfermedad y un problema social silenciado y esta situación hay que revertirla. Tiene que ser una prioridad que se fomente en los embarazos invirtiendo en políticas sociales. Hay que establecer un colchón social que incluya desde guarderías públicas y asequibles hasta una prestación económica por hijo y la posibilidad real de elegir una jornada flexible con verdaderas políticas de conciliación y protección laboral. Y otra prioridad es prestar la asistencia sanitaria adecuada para aquellas parejas que tienen problemas de infertilidad con técnicas de reproducción asistida. Un derecho que está regulado mediante la Ley de 2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida y reconocidos los tratamientos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, entre otros, las técnicas de inseminación artificial y la fecundación in vitro. Derechos que fueron restringidos por una orden de 2014. La política de recortes que hemos venido sufriendo hasta ahora que hipoteca el futuro. Y en nuestra región nos encontramos con aún más derechos restringidos. Nos encontramos con tratamientos que no habiendo sufrido la tijera de los recortes y que se siguen manteniendo dentro de nuestro sistema de salud, no se prestan por el sistema murciano de salud. Ante esta pérdida de derechos, vemos que no se recibe la misma atención sanitaria en todas las comunidades y que cada una organiza el acceso y la dispensación de los tratamientos según el criterio de quien está gobernando, rompiendo con el principio de equidad. En la región de Murcia, el Partido Popular pone las cuentas por encima de los derechos de las personas a formar familias. El Servicio Murciano de Salud, para atender estos problemas de fertilidad, puso en marcha la unidad de reproducción asistida y endocrinología ginecológica en el hospital de La Risaca, manteniendo conciertos con clínicas privadas de reproducción asistida, porque los tratamientos se realizan de forma compartida. La unidad de reproducción lleva a cabo la parte de historiar y explorar las parejas, realizando las pruebas diagnósticas y el resto del tratamiento lo realiza la clínica concertada. Conclusión, que el 100% de los tratamientos de fecundación in vitro son concertados con clínicas privadas. Como ya he dicho antes, los problemas de las mujeres para quedarse embarazadas siguen aumentando año tras año y el volumen de pacientes que demandan ser atendidas en esta unidad ha ido en aumento año tras año. Vemos que las listas de espera para la fecundación in vitro en la unidad de reproducción asistida no ha parado de aumentar, siendo necesario esperar más de 500 días para poder recibir la prestación y el tratamiento adecuado. Reducción y aumento de listas de espera que se mantiene debido al coste de las derivaciones y a la falta de presupuesto para hacerle frente. Esto ha llevado a que actualmente las parejas que tienen capacidad económica sí puedan recurrir a las clínicas privadas, mientras que las que no tienen esta disponibilidad tengan que estar pendientes de esta lista de espera. Señorías, ser madre, ser padre no puede depender de la capacidad económica de la pareja. En un informe de ADCES del año 2015, sitúan a la región en los primeros puestos de demora de estos tratamientos en España. En estos momentos, a las parejas que reclaman ante el Servicio Murciano de Salud ante esta falta de atención, lo que le responde el Servicio Murciano de Salud es que hay problemas con los contratos de las clínicas privadas. Es un derecho que tienen reconocido por ley y no puede suspenderse un tratamiento alegando problemas de gestión. Quien tiene problemas para gestionar y muestra su ineficiencia en la gestión, ha de demostrar responsabilidad y dejar de gestionar. Hay comunidades, como Extremadura, que deriva a las pacientes a centros privados si transcurren más de seis meses en la lista de espera. En Murcia, casi dos años. En Cataluña, se pagan los medicamentos tanto a mujeres que realizan el tratamiento en centros públicos como privados. En Murcia, aunque obten por ir a una clínica privada, no reciben ninguna ayuda para estos medicamentos. Hay comunidades que ponen el techo de edad para recibir un tratamiento en los 45 años. En Murcia, se limita a los 40 años. Hay comunidades que marcan un límite de tres ciclos de fecundación in vitro, tres repeticiones de tratamientos. En Murcia, solamente uno. Es una derivación a una clínica privada en la que solamente tiene posibilidad de que se les preste un único ciclo. Así que, señorías, decimos que no se pueden reducir los derechos con criterios puramente económicos. Por ley, tenemos derecho a recibir tratamientos de reproducción asistida en centros públicos independientemente de nuestro estado civil y orientación sexual. En Murcia, no. Otro incumplimiento de la ley. Actualmente, lo que está ocurriendo es que las mujeres de algunas regiones reciben en el Servicio Público de Salud tratamientos que en otras regiones, como he dicho con los ejemplos que he puesto de lo que ocurre en la región de Murcia, no se dispensan. Dando lugar a un nuevo fenómeno. Dando lugar a migraciones para tratamientos de fertilidad a comunidades vecinas, como es la Comunidad Valenciana o la Comunidad de Andalucía, que sí prestan mejores servicios en los tratamientos de fertilidad. Y ha sido el propio defensor del pueblo el que ha llamado la atención a estos desequilibrios territoriales. No lo decimos nosotros solamente, sino el defensor del pueblo. La consecuencia para estas mujeres es un sentimiento de frustración y la sensación de que se pierde el control sobre el futuro, que no se puede hacer nada por conseguir lo que se desea. Caen en un círculo de desesperanza y de tristeza. No puede ser que las mujeres asuman la maternidad y, si tienen un problema de salud, que se encuentren con obstáculos que no son clínicos, sino que son meramente económicos. En cuanto a los recursos que nuestra comunidad destina a la infertilidad, son mínimos y, además, como he dicho, destinados a clínicas privadas. En 2009 se adjudicó el servicio a cinco clínicas por un importe de dos millones y medio de euros para atender a unas 700 parejas. En 2012, un millón 654.000 euros y se atendieron a 486.000. En 2014, 791.000 euros y se atendieron a 310 parejas. Vemos cómo se va reduciendo año tras año el presupuesto y la atención a las parejas. Decimos una y otra vez que la política de recortes no puede limitar la maternidad. Y a esto añadimos que los tratamientos en las clínicas concertadas cuestan en torno a unos 3.000 euros, lo que ha supuesto que estas derivaciones desde el año 2005 a 2014 sea de unos 16 millones de euros. Ante esta realidad, el propio Servicio de Reproducción Asistida de la Risaca desde el año 2009 viene continuamente pidiendo, proponiendo la puesta en marcha de un laboratorio para que se haga la fecundación in vitro en la propia unidad, evitando la derivación de pacientes a clínicas privadas y suponiendo un importante ahorro en los gastos, ya que está estimado la puesta en marcha de este laboratorio en unos 600.000 euros. Nos preguntamos ¿acaso hay un interés en que no exista este laboratorio y se mantenga la lista de espera para justificar su derivación a clínicas privadas? Ya en el 2007 el Servicio Murciano de Salud anunciaba la puesta en marcha de esta unidad en la Risaca, incluyendo dentro de esta propuesta el laboratorio de fecundación in vitro. Y a día de hoy, nueve años después, nos encontramos que sigue sin estar en funcionamiento, con un derroche económico, como ya he comentado. Señorías, comprobamos cómo día tras día se siguen destinando recursos públicos para los centros privados. Y esto es otra muestra más de la pésima gestión del Servicio Murciano de Salud y el oscurantismo que existe en las listas de espera. Listas de espera que son el punto de partida para conocer cuáles son los problemas y buscar soluciones. Pero en este caso, la solución que ya está propuesta por parte del propio servicio no se ha llegado a poner en marcha, algo que nos hace sospechar. La gestión actual de esta lista de espera es inaceptable por opacidad, por la cronificación, por el interés en su mantenimiento, para poder derivar a centros privados sin que se haya dispuesto una estrategia efectiva para abordarlas, como sería la puesta en marcha de este laboratorio. Para ir acabando, a la señora consejera Guillén, que siempre nos demanda propuestas concretas para solucionar los problemas que se detectan en la ineficiente gestión del Servicio Murciano de Salud, le proponemos la puesta en marcha sin demora de este laboratorio, que es un derecho para las pacientes, porque impediría las listas de espera por falta de presupuesto y se atenderían a más parejas, porque cumpliría con el principio de equidad, ya que todas las pacientes, independientemente de su situación económica, accederían al tratamiento y porque supondría un importante ahorro en las partidas presupuestarias de Servicio Murciano de Salud, optimizando así los limitados recursos económicos. Así que traemos hoy esta iniciativa, esta propuesta, un tema sensible y un derecho para que muchas familias que lo desean puedan ser padres, madres en esta región. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García Navarro. En el turno, general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cano Hernández. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días al público que nos acompaña hoy. Un saludo especial para los miembros de la Asociación de Usuarios de la Sanidad y del Observatorio de la Región de Murcia. Cada vez que subiéramos a esta tribuna a debatir cuestiones sobre las necesidades sanitarias o sociosanitarias, estoy absolutamente convencida de que no debería ser muy difícil llegar a un acuerdo general. Y en el caso que hoy nos ocupa, pienso que debería serlo aún menos. ¿Hace falta, acaso, convencer a alguien acerca de la alarmante disminución de la natalidad en nuestro país? ¿Que la infertilidad es un auténtico problema de salud de cuya importancia no tiene conciencia la población en general? ¿Sobre la irrenunciable cuestión de la equidad en materia de prestaciones sanitarias y carteras de servicios en los distintos sistemas de salud españoles, como ya ha mencionado la señora García? Hasta la fecha y con la experiencia acumulada en esta materia, la resistencia encontrada en este Parlamento para las iniciativas que se presentan es siempre la misma, el artículo 120, y es ahí donde surgen las diferencias a la hora de establecer las prioridades en las que no siempre estamos de acuerdo, ¿verdad? Las razones economicistas tienen su peso, lógico, por una parte, pero las consideraciones que han de analizarse deben ir sustentadas con un estudio muchísimo más profundo y con toda la profundidad del que seamos capaces de establecer. A veces, lo mejor es enemigo de lo bueno, más aún si atendemos a los beneficios generales de la sociedad a medio, y largo plazo, no solo en el corto. Y es que en este punto es en el que hoy voy a fundamentar la necesidad de apoyar la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos, que a su vez ha sido una demanda del Partido Socialista largamente solicitada, de la propia sociedad y también de la unidad de reproducción asistida del Hospital Virgen de la Grisaca. También fue una promesa hecha, y lo ha mencionado también la señora García del Partido Popular, que tras anunciar la creación del servicio allá por 2007, después de algunos años de espera y continuos recordatorios por parte de la oposición en el 2009, permitió su apertura. El diputado, entonces, del Grupo Parlamentario Socialista, portavoz de Sanidad, Domingo Carpena, explicó que tras un estudio consiguió justificar el ahorro que supondría la puesta en marcha de la citada unidad y entonces lo estimaba por un millón de euros, lo cual se ha quedado corto en la estimación porque hemos sabido después que la cifra es muchísimo mayor que esa. Entonces, todos parecieron entender la necesidad social y estaban casi, casi convencidos de que era más rentable para nuestras arcas regionales prestar el servicio en un centro público. Se consiguió en parte porque todavía hoy, a 2016, tenemos pendiente dar un pasito más, el que supondría la creación de ese laboratorio que hoy pedimos para la realización de los tratamientos de fecundación in vitro, que supondría un ahorro de más de 18 millones de euros de haber dispuesto de él desde 2005. Se quedaron muy cortas las estimaciones que se hicieron en 2009, muy, muy cortas. Con estos datos, no solamente es que sea suficiente para considerarlo, es que lo deberíamos considerar realmente urgente. Como no había laboratorio, hubo que derivar a clínicas privadas la parte más compleja del proceso y se hizo de este modo, con la afirmación de que reduciría las listas de espera. Pues bien, actualmente y con las derivaciones en marcha, no hemos conseguido acortar las listas de espera, sino todo lo contrario, porque son más de 500 días, 540 y tantos días de espera, y alguna asociación lo cifra en tres años, algo más, en los que el reloj les recuerda a las parejas que el tiempo, porque esto es un problema de las parejas, no es un problema de la mujer, les recuerda a las parejas que ese tiempo puede dejarles fuera del circuito, porque les recuerdo y se los ha recordado también la señora García, que el límite está en 38, 40 años, es el límite de edad para acceder a este tipo de tratamientos en la sanidad pública, porque la concertada y la privada desde luego tiene la horquilla muchísimo más amplia, incluso dicen que no hay ningún problema a los 45 e incluso hay fecundaciones hasta los 50 como la prensa lo podemos ver, es decir, que esto es un problema también de economía. La edad es solo el criterio que oculta el recorte económico, por esta razón, porque en las clínicas privadas ese límite no es tan estricto, o sea, que no es una cuestión médica, es una cuestión de dinero. Con especial brillo surge entre todas las comunidades la nuestra una vez más, porque con una reducción en la prestación, porque nuestro sistema sanitario y ya lo ha mencionado también la señora García, ofrece solo un ciclo. Un ciclo en este tipo de intervenciones realmente se queda, no corto, se queda cortísimo. Eso es decir que tengo el servicio por decir que lo tengo, pero realmente efectivo, efectivo no es, porque el porcentaje no sé si habrá subido, pero andaba por unos veinti, que me corrijan los médicos presentes, pero por un veinte, veintitantos por ciento de éxito un ciclo, con lo cual, pues, bueno, no os digo porque está clarísimo. Y claro, este tratamiento lo tenían con este concierto con las cinco clínicas privadas. Esto sencillamente es un disparate que revela pues esa intención de quedar bien, pero realmente no prestamos el servicio en condiciones. Y de todos es conocido que la reproducción humana ha ido progresivamente acudiendo a este tipo de técnicas y probablemente seguirá haciéndolo en el futuro debido a múltiples razones que tampoco corresponde analizar aquí en profundidad, pero que es una certeza científica que ya nadie niega. La reproducción humana va encaminada hacia el laboratorio en un porcentaje bastante alto. Y vuelvo a repetir, no es solo un problema de la mujer, es un problema de las parejas, es un problema de las parejas, porque pedimos la incorporación de las mujeres a la vida económica y a la vida política se nos llevan a la boca con buenas razones para afirmar que si la igualdad, que si los signos distintivos de la sociedad democrática occidental, pero cuando se trata de apoyar a las mujeres en su pretensión y a las parejas en su pretensión de la maternidad, cuando estas retrasan la maternidad y no se han permitido para poder competir en un mundo de hombres, pues la cosa ya no es tan idílica. Sí, señora presidenta. Hay que mencionar también una cuestión importante, si esto es rentable para los laboratorios, y para la concertación debe ser rentable también para la cosa pública. En fin, señorías, obras son amores y no buenas razones. Y aquí tendremos una buena ocasión para mostrar el verdadero compromiso de las instituciones. Y, por cierto, la Consejería de Sanidad ha sido dirigida por mujeres en los últimos 16 años, creo. Personalmente, me sorprende su enorme ceguera. La natalidad es un problema de todos. Los niños son nuestro futuro. Los necesitamos. Gracias. Muchas gracias, señora Kahn. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. Tenemos muchas mujeres y muy buenas. Señora presidenta, señorías, buenos días. Y, bueno, efectivamente, tenemos muchas mujeres y muy buenas. Bueno, pues, son muchos los estudios que señalan que los programas de infertilidad están creciendo en la población murciana y española. según datos de sanidad, 750 parejas inician cada año el proceso para someterse a tratamientos de reproducción asistida en la región de Murcia. Muchos son los murcianos, señorías, que ven frustrados su deseo de tener hijos y que tienen la fecundación in vitro como una solución al problema. Atender a los mismos con un servicio público óptimo es su derecho y una obligación para la Administración. El proceso, señorías, se inicia en la sanidad pública donde se investiga la causa y donde se aplican determinados tratamientos y solo cuando el resto de opciones no han dado resultado comienza el proceso de fecundación in vitro. Este, señorías, es aquí el momento cuando la sanidad pública lo deriva a clínicas de fertilidad concertada ya que el Servicio Murciano de Salud carece de una unidad de reproducción asistida que permite aplicar este tratamiento. Los recortes en esta materia y fíjense ustedes no estaban las perniciosas enmiendas de la oposición en el año 2009 donde incluso se recortaron el número de oportunidades se pasó de tres oportunidades a una de tal forma que si en el primer intento no era positivo no resultaba bueno los ciudadanos tenían que acudir a clínicas privadas. Con el nuevo protocolo aprobado por el Consejo Interterritorial en 2014 se restituyen las tres oportunidades se incluyeron los tres ciclos en la cartera de servicios. En Murcia actualmente el Servicio Murciano de Salud asume dos intentos excluyendo el tercer ciclo donde las posibilidades de éxito se reducen considerablemente. Otro problema otro problema reitero es el de las listas de espera. Los ciudadanos esperan más de un año y medio para acceder a estos servicios de fecundación in vitro. Resulta evidente por tanto que son necesarias medidas que mejoren este servicio en cuanto a catálogo de prestaciones y también en cuanto a medios para aminorar las listas de espera. Los profesionales los que entienden los que saben en la materia están reclamando desde hace años la creación de un laboratorio de fecundación in vitro con personal especializado dentro de la unidad de reducción asistida que ya existe en el hospital universitario reproducción asistida perdón que ya existe en el hospital universitario Virgen de la Risaca donde no se recoge actualmente esta prestación. Esta moción instada por el grupo parlamentario Podemos se hace y con estas reivindicaciones de los profesionales los auténticos conocedores de la materia o sea realmente la moción y en este sentido por eso la vamos a apoyar pues va a la fuente se hace eco de las reivindicaciones de los que saben de los profesionales reivindicación que sin duda creemos que si se apoya y se llega a término va a suponer un ahorro económico o al menos no supondrá un aumento del coste económico también y a mayor abundamiento porque la creación de esa unidad de fecundación in vitro pues va a redundar en mejorar el servicio sobre todo en cuanto a la perniciosa reducción de las listas de espera como he dicho antes de como mínimo un año y medio y finalmente porque creemos que va a suponer una importante mejora en cuanto a la atención y la centralización de un proceso en una misma unidad especializada es bastante más lógico y más coherente que esto esté centralizado en una misma unidad especializada por todo ello señorías y sin más dilación y para terminar pues ya les decimos y anunciamos que vamos a apoyar esta moción muchísimas gracias muchas gracias señor Sánchez López por el grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor Coronado Romero buenos días presidenta muchas gracias buenos días señorías señores y señores diputados buenos días a las personas que nos acompañan miren señorías solo con que pongamos en el escaparate lo que hemos dicho todos yo creo que es suficiente que tenemos que poner en el escaparate pues mire que si queremos tener una población que crezca de manera adecuada necesitamos que las parejas o las mujeres tengan más hijos está claro que con esa tasa de reposición de 2,1 con 1,38 no llegamos no llegamos no llegamos dicho esto que yo creo que ya es luego es cómo conseguirlo bueno cómo conseguirlo pues hay muchas maneras de conseguirlo la normal no tiene hijos y luego pues cuando uno tiene problemas se plantea otro tipo de soluciones me ha extrañado mucho vamos a apoyar la moción vamos a apoyar la moción porque vamos aprendiendo todos llegamos aquí de que sabíamos poco ¿no? y ya vemos que sabemos mucho decimos para que lo del 120 no pueda llegar pues ponemos aquí para el estudio y toma en consideración de la posible puesta en marcha mucha habilidad muy bien muy bien enhorabuena yo creo que es lo que hay que hacer y y luego lo que no, no lo han hecho muy bien lo han hecho muy bien y eso nos permite estar de acuerdo eso nos permite estar de acuerdo porque lo que no comparto con la señora García es el análisis descriptivo de muchas de las cosas que ella que ella ha contado porque porque si hay algún partido que lleva a gala creo que lo compartimos todos pero la defensa de la natalidad pues de siempre desde el partido popular siempre nos hemos jactado de eso yo imagino que todos pero nosotros hemos tenido una jactancia especial en defender el tema de la natalidad y diputados tenemos que dan fe de eso ¿vale? pero digo no me ha gustado el análisis descriptivo que ha hecho porque mire ha dicho usted habla usted de oscurantismo oscurantismo los datos que usted ha manejado son los datos que usted solicitó a través de la mesa de la asamblea de la consejería de sanidad le han dado todos los datos absolutamente donde está el oscurantismo le han dicho donde se hace la fecundación in vitro quien lo hace como lo hace le han dado todos los datos que dinero nos gastábamos en el 2010 le han dado todos los datos otra cosa es que si usted me pregunta y la situación es mejorable la situación es manifiestamente mejorable y eso se lo reconozco y por eso vamos a apoyar la iniciativa no obstante yo creo que en función de la labor que hacen nuestros profesionales yo debo de contarle a usted a ustedes señorías señora presidenta algunas cuestiones para que vean que valoramos su trabajo o sea que realmente en la unidad que tenemos en la risa que digo tenemos porque es que desde el momento que llega allí lo primero que hicieron los profesionales fue lo que seguramente han hecho con algún grupo parlamentario plantearme el tema del laboratorio de reproducción asustida y que además significaba mucho ahorro económico les aseguro a usted señorías que eso hay que estudiarlo y en eso estamos en eso estamos porque los datos que dan bueno pues son cuando menos cuestionables pero en el servicio murciano de salud lo que está claro es que ya han prescrito muchos de los pliegos de condiciones que teníamos con las clínicas concertadas que hay que revisarlo y eso lo que va a posibilitar es que veamos si podemos poner en marcha ese laboratorio de reproducción asistida en la unidad de reproducción humana del hospital clínico universitario virgen de la risaca porque la demanda cada vez va en más aumento porque cada vez somos más restrictivos a la hora de proponer posibilidad de resolución a las parejas que no pueden tener hijos y yo creo que eso lo tenemos que mejorar de todas formas fíjese lo que hacen los profesionales de la risaca y usted lo conoce pues hacemos la historia de la pareja se piden las pruebas complementarias para llegar a un diagnóstico de qué es lo que le pasa a la mujer se indica el tratamiento a realizar se prescribe la estimulación ovárica cada tratamiento ya sabe usted que vale 1200 euros eso se hace allí en la risaca luego tenemos una entidad que deriva a concursos pues la obtención de ovocitos la fecundación de gametos la transferencia millonaria cosas complementarias a lo que yo creo que es lo importante que es el diagnóstico de cada una de las personas que acude a nuestra unidad y luego dice y no dedicamos recursos pues mire usted hay cuatro ginecólogos dos enfermeras dos auxiliares de enfermería tres consultas médicas con tres salas de exploración tres ecógrafos dos espacios para la recogida de semen quiero decir esto puede ser poco o mucho está claro que con las listas de espera que hay parece que son pocos pero que dedicamos yo creo que un número importante de recursos de la sanidad pública a intentar solucionar el problema yo creo que eso lo tenemos que reconocer y sobre todo el esfuerzo ya digo de todos los profesionales médicos personal de enfermería auxiliares celadores porque hay gente que se esfuerza en la actualidad se ha solicitado ya me lo solicitaron a mí al equipo directivo del hospital clínico universitario Virgen de la Grisaca que estudiásemos la viabilidad de ese laboratorio de en la unidad de reproducción asistida la está haciendo el equipo directivo y lo que pasa es que tienen que evaluar pues las necesidades de recursos humanos y materiales la estimación del volumen de pacientes y la estimación de la capacidad de resolución de las listas de espera y tienen que hacerlo con criterios desgraciadamente económicos económicos pero lo que tenemos lo que tenemos ya sirve si para poner en marcha el laboratorio lo que hay ahora mismo en el clínico universitario Virgen de la Grisaca nos permitiría poder poner en marcha el laboratorio vamos a ver si desde el punto de vista económico se consigue encajar y conseguimos sacar la propuesta entre todos adelante como decía bienvenidas a la moción vamos a decir que sí enhorabuena por la habilidad y vamos a ver si ahora sumamos todos y conseguimos pues mejorar nuestra sociedad con lo más bonito seguramente que hay en ella ¿no? y lo más inocente que son los niños y las niñas que tantos echamos en falta muchísimas gracias señorías muchas gracias señor coronado Romero turno final de la proponente para fijar el turno de la moción gracias señora presidenta pues agradecer la posición de cada uno de los grupos parlamentarios en torno a este tema que como he dicho en mi intervención anterior es un tema delicado sensible que afecta a las parejas afecta a mujeres y a hombres de esta región que es un derecho reconocido por ley y que así ha de prestarse el elegir ser madre o ser padre es un derecho y las mujeres y los hombres que acuden a estos servicios es porque eligen libremente el ser padres así que apoyamos por supuesto estas familias que tienen esta necesidad la apuesta por la maternidad también libre y elegida también es una apuesta de nuestro grupo parlamentario y así que como estamos hablando de un tema sensible no es cuestión de aquí dar más explicaciones hemos llegado todos a la conclusión de la necesidad de la puesta en marcha de este laboratorio por la eliminación la reducción de saldistas de espera por la reducción de los costes entendemos que ese estudio de viabilidad va a ser positivo porque es tan sencillo como destinar el dinero que ahora mismo se está derivando a estas clínicas privadas para la puesta en marcha del laboratorio si no lo conseguimos en este presupuesto se conseguirá en el siguiente estamos seguros y hay espacio físico destinado en la risaca para la puesta en marcha de este laboratorio donde antes estaban las clínicas de histerectomía la consulta se puede ubicar este laboratorio estamos hablando de que es una necesidad que tiene muchas parejas que va en aumento y es nuestra responsabilidad atender esas demandas y poder decirle a estas familias a estas personas que desean tener familia que aquí estamos para escuchar sus demandas y que apostamos por ello así que gracias por el apoyo y gracias también por las felicitaciones que ha hecho este grupo a la hora de presentar las iniciativas vamos aprendiendo gracias muchas gracias señora García Navarro pasamos por tanto a la votación de la moción votos a favor pues la moción queda aprobada por unanimidad hemos sustanciado todo lo previsto para esta mañana por lo tanto se suspende la sesión gracias 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 Gracias.